La Parroquia Catedral Nuestra Señora del Carmen de Granada Meta invita a todos los feligreses, devotos, comerciantes, transportadores y comunidad en general a participar de la tradicional fiesta patronal a Nuestra Señora la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Del 7 al 15 de julio, novena de preparación, 5 y 30 de la mañana y 6 de la tarde, Santo Rosario, rezo de la novena y Santa Eucaristía en el Templo Catedral. 7 de la noche, Santa Eucaristía en los diferentes sectores de la parroquia, viernes 7 de julio, barrio Belén, sábado 8, barrio Palma Real, domingo 9, barrios 1 de junio, centro y Simón Bolívar, lunes 10, barrios Ricaute y Gaitán, martes 11, barrio Camilo Torres, miércoles 12, barrio Villa Olímpica, jueves 13, barrios Recreo y Guaduales, viernes 14, barrio Macatoa 1 y 2, sábado 15, barrio El Estero, domingo 16 de julio, gran fiesta a la Santísima Virgen del Carmen, 5 de la mañana, Gran Alborada, Santo Rosario y Solebne Eucaristía, en el sector La Playa Centro de Granada, 6 de la mañana, Eucaristía en el Templo Parroquial, bendición de objetos religiosos, 9 de la mañana, Eucaristía y presentación de los niños en el Templo Catedral, 11 de la mañana, Solebne Eucaristía, en el Templo Parroquial, primeras comuniones y presentación de los niños a la Virgen del Carmen, 5 de la tarde, bendición de vehículos, escapularios y gran caravana, con la imagen de la Santísima Virgen del Carmen, por las principales calles del Centro de Granada, salida, estación de servicio, El Navegante, carrera 14, con calle 21, 6 y 20 de la tarde, Solebne Eucaristía, en el Templo Catedral y presentación de los niños a la Santísima Virgen del Carmen, todos cordialmente invitados.